Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes disfrutar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia en el canal de Alsacia Hart. Mi nombre es Alsacia Herrera y en esta ocasión vamos a hablar sobre la noche triste a los 501 años de su acontecimiento que acaba de pasar en este 2021. Bueno, pues ustedes saben que la gran Tenochtitlán cayó bajo el violento ataque de los españoles y de sus aliados indígenas el 13 de agosto de 1521. Sin embargo, estos también sufrieron graves descalabros durante la invasión. El más recordado y en el que estuvieron a punto de perecer todos fue la llamada Noche Triste, ocurrida entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1520, en la que huyeron de la acuática ciudad tomando la calzada de Tacuba, siendo ferozmente acosados por los habitantes. Los españoles decidieron escapar de la ciudad al formarse un clima hostil de parte de sus anfitriones luego de la muerte de su señor Moctezuma. Van a fundir todas las joyas de oro que recibieron durante los casi dos años de estar en estos reinos para convertirlas pues en barras, ¿no? Prepararon de la mejor forma posible el traslado de la enorme cantidad de oro que reunieron. Cortés va a separar la parte del quinto del rey, o sea, la cantidad que le correspondía al monarca Carlos V de España, y la acomodaron sobre el lomo de la mejor yegua que tenían, la más veloz y la más fuerte. Así que va a ser cargada con ocho cestas y ocho cajas llenas de oro, y esta yegua va a ser custodiada por ocho soldados que la iban a estar escoltando. Pues el plan era escapar por la calzada de Tlacopan, o Itacuba, durante la noche, ya que los guerreros mexicas no acostumbraban pelear durante las noches, ¿no? Así que alistaron a sus escuadrones, los españoles y los pocos caballos que les quedaban por filas para escapar lo más silenciosamente que pudieran. Y se cuenta que una mujer al salir de su vivienda para tomar un poco de agua del lago, se dio cuenta de este escape, así que a voz en cuello va a dar la alarma a los habitantes y a los guerreros que llegaron casi de inmediato, unos corriendo y otros por la laguna en sus canoas, para tratar de evitar la huida de los españoles, ¿qué les parece? La calzada atravesaba el lago que rodeaba toda esta ciudad acuática. De trecho en trecho estaba cortada para permitir el paso de las canoas, y colocaban unas vigas a manera de puentes para que los de a pie pudieran pasar. Entonces los mexicas, ya previendo la huida de sus enemigos, los españoles las quitaron para cortar el paso de los conquistadores con muy buen resultado, pues estos tuvieron muchísimas bajas. Qué mala onda que me ría, pero bueno. Algunos de estos españoles llevaban tanto oro que pues iban muy lento por este peso, ¿no? Y los que tuvieron la desgracia del caer al agua al no ver en la oscuridad que ya no había puente, pues caían y se ahogaban, ya que con tanto oro que llevaban encima pues se hundían hasta el fondo del lago, ¿no? Además de los que murieron atravesados por flechas, lanzas o rebanados por las estas macuahuitl, estas espadas con este, o como mazos que llevaban como navajas de obsidiana, pues también. Entonces muchos también murieron aplastados por sus mismos compañeros en esta desbandada, porque los que caían muertos o heridos en los tajos de la calzada que caían al agua, pues se iban acumulando ahí y eran pisoteados, sirviendo de apoyo por sus compañeros que venían corriendo detrás. ¿Qué les parece? Pues Pedro de Alvarado, el conquistador célebre por su gran belleza física, también como por su gran crueldad, pues era muy buen jinete y él va a quedar a cargo de cuidar la retaguardia durante la fuga de Tenochtitlán. En uno de los cortes de la calzada y siendo atacados encarnizadamente por los enemigos desde la laguna y desde la retaguardia, pues el llamado Tonatiuh, por ser rubio como el sol, pues este conquistador se da cuenta de que no iba a poder salvar este trecho tan largo, así que tomó una pica española, que son como unas lanzas que miden como dos metros y medio o algo así, que se usaban en los tercios de España, pues agarra una de estas y espolea rudamente a su caballo para que saltara, entonces ahí ¡Arre, arre! Y entonces ahí se va lanzando y ahí va el caballito corriendo, pero se echa este salto así de ¡Wiii! Pero pues no es suficiente para salvar tan gran distancia, ¿no? Entonces a pesar de este salto no va a llegar del otro lado. Sin embargo, Pedro de Alvarado logró clavar esta pica, esta especie de lanza que les digo, en el fondo del lago o también sobre los cuerpos de sus compañeros ya muertos ahí en el canal y se impulsó para llegar al borde del camino, del otro lado, pues su caballo murió pero le ayudó a salvar la vida, ¿no? Y pues años después sería acusado de cobardía por haber abandonado a los hombres bajo su cargo para salvarse a sí mismo en este espectacular salto de garrocha como la fe. Otra versión más verosímil dice que su caballo murió pues de tantas heridas que recibió y cuando el conquistador llegó corriendo al corte de la calzada, pues quedaba puesta todavía una de las vigas que formaban parte de estos puentes para los que iban a pie y que pues ahí se quedó y quitaron los demás. Entonces él, haciendo gala de un gran equilibrio, pero no sin dificultades, pues se pasó por ahí lo más rápido que pudo y consiguió pasar a lo largo de esta delgada tabla hasta llegar del otro lado y así pudo llegar a subirse al caballo del encargado de corceles de Hernán Cortés y pues al sitio donde ocurrió este incidente, pues aún se le conoce como Puente de Alvarado, en memoria de ese peculiar salto o este paso que pues fue más o menos entre el Templo de San Hipólito y el Museo Nacional de San Carlos, acá en la Ciudad de México, más o menos en ese trecho es donde se dice que ocurrió este hecho. Pues los españoles sobrevivientes junto con sus aliados indígenas tuvieron un respiro hasta llegar a Popotla, lugar cercano a Tacuba, y se dice que ahí al pie de una huehuete fue donde Cortés lloró amargamente al ver el desastre en el que se convirtió la retirada de su ejército y el haber perdido pues tanto oro, ¿no? Por eso aquel momento de desesperación de los conquistadores se le llamó la noche triste. ¿Y qué pasó con la yegua que iba cargada con el oro del rey? ¿Qué le pasó? Pues la última vez que se le vio a esta yegua con el oro pues fue justamente en la huida sobre la calzada de Tacuba. Algunos dijeron que vieron al animal corriendo desbocada esta yegua hasta delante, pero que pues en el espantoso tumulto pues ya la perdieron de vista, ¿no? Entonces después se quedó convertida como en una especie de leyenda que obsesionaba a los novohispanos porque todo mundo soñaba con encontrarla o encontrar su carga, ¿no? Lo que los hubiera vuelto inmensamente ricos, ¿qué les parece? Pero pues bueno, todavía algunos trasnochados virreinales afirmaban haberse la topado, haberse encontrado un caballo muy fino, agobiado por una pesada carga por ahí en las noches, pero que nunca le pudieron dar alcance. Y entonces, bueno, poco a poco con el paso de los siglos pues esta leyenda de la yegua del oro pues se fue perdiendo, fue quedando olvidada, ¿no? Pero quienes conocen esta leyenda todavía cuando transitan por la calle de Tacuba o por Puente de Alvarado, pues tratan de imaginarse galopando esta legendaria equina y a Pedro de Alvarado, ¿no? Aventándose este espectacular salto de garrocha. Pues, ¿qué les parece este relato? Espero que les haya gustado, suscríbanse al canal, denle like al video, compartan para que más personas lo ven y nosotros nos estaremos viendo en el siguiente relato. Hasta pronto, chao. Gracias. 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 Gracias.